Veníamos a informarles que el 25 de septiembre se va a realizar el desfile de carrozas y bueno, nuestro objetivo es que este año todas las escuelas primarias participen haciendo farándulas y además, bueno, los chicos que están en la secundaria ya habrán visto que alguna de nosotros fuimos a sus escuelas a dejarles planillas y demás. Tenemos ganas de hacer un buen desfile, de remontar la estudiantina así que les pedimos por favor que hagan carrozas, que colaboren con nosotros. ¿Cómo se está manejando este año? Por ahí los chicos quieren hacer carrozas, no hay galpón. ¿Ustedes tienen destinado un galpón? Sí, nosotros ya tenemos un galpón que queda en Alvear y Pedrolinos Funes. Ahí todos los que no tengan lugar, bueno, pueden ir a hacerla ahí y el que consigue por ahí en la casa, donde sea, también es válido, ¿no? ¿Ustedes que estuvieron visitando los cursos, ven entusiasmo, tienen ganas? Sí, la verdad que hay muchos chicos que están entusiasmados. Bueno, además les quería avisar que en Comercio y en Manuel Belgrano, este año es obligatorio que se haga una carroza por cada curso. O sea que eso es un incentivo para los chicos para que hagan, porque si no volveríamos al mismo desfile de años anteriores, donde hay muy pocas carrozas, muy pocas farándulas. ¿Una por curso desde primer año hasta sexto o hasta quinto? Hasta quinto, solamente hasta quinto, una por curso y bueno, el que quiera hacer, a lo mejor alguno con los amigos y demás, también puede, ¿no? ¿Hay algún motivo en especial o es selección? No, tenemos una temática que es de dibujos animados. Y eso va a medida que entregan las planillas, nosotros vamos anotando el día que los chicos nos entregaron la planilla, así, por ejemplo, si hay algún dibujo animado repetido, le vamos a dar prioridad al que primero nos entregó la planilla, ¿no? O sea que va a estar interesante y bueno, recordar para nosotros los años anteriores con los dibujos animados, ¿por ahí se basarán en dibujos animados de vieja gata o de ahora también? Sí, puede ser, la verdad que cualquier dibujo animado que se les ocurra a los chicos va a ser válido. Bien, ustedes, como siempre, la estudiantina y como te escucho a vos, están tratando de que esto vuelva a ser como antes y están apoyando a los chicos, así que si tienen alguna duda, que se lleguen a hablar con ustedes. Que se lleguen, que nosotros no tenemos ningún problema, va a haber por carroza un chico de nosotros asignado para ayudarles a buscar material y todo lo que necesiten. Además, este año, la verdad que tenemos que decir que tenemos mucho apoyo de la municipalidad, nos están ayudando muchísimo en todo lo que es el desfile de carrozas y todo lo que va de la estudiantina durante el año. Bien, el desfile va a ser el 25 de septiembre, ¿tienen alguna otra cosita planeada? Bueno, ya que estamos, les avisábamos que el domingo 14 de agosto vamos a realizar el baile Blanco y Negro en la Chabela Disco a partir de las 0.30 horas, la entrada es de 10 pesos y bueno, la pueden conseguir comunicándose con cualquiera de los chicos.